La profesión de ser líder es un privilegio, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que ser conscientes que desde lo que hacemos, transformamos. Y transformamos no solamente negocios, Camilo, transformamos vidas. ¡Hola! ¡Qué rico! ¡Qué bueno tenerte! Y la pantalla no está buena. Y eso, y en persona, así que te puedo agarrar. Oye, y a propósito, que estás muy bien de coche. Liderazgo, inclusión e impacto. Tres elementos clave que deben estar en el mindset de cualquier líder. No solamente en Colombia, sino en América Latina. Soy Camilo Betancourt y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Business Trip de LATEM y BMW. En el episodio de hoy tengo una gran invitada con quien voy a recorrer las calles de Bogotá. Ella es Mónica Contreras. Anteriormente fue la presidenta de Pépsico para Colombia y para la región andina. Actualmente es la presidenta de TGI. Una compañía que tiene dentro de su ADN generar un impacto importante. No solamente económico, sino social y ambiental. Vamos a por ella. Hola Mónica. Hola Camilo. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Qué rico saludarte. Gracias por esta invitación tan deliciosa a este paseo. Me encanta. Qué alegría tenerte a bordo de nuestro BMW y que nos acompañes en este episodio de Business Trip. No, la verdad un privilegio estar con ustedes y muy dispuesta a este Business Trip que me vas a hacer aquí. Bueno, te cuento y te confieso que estoy muy emocionado. Muy emocionado porque es hablar con una de las líderes que admiro y que tiene Colombia y me encanta ese tema, recorrer las calles de Bogotá y en una excelente compañía. Ay, gracias Camilo. Yo también un privilegio y una felicitación a ustedes por abrir este espacio para que de una manera distinta, de una manera innovadora, podamos hablar del mundo del liderazgo y de tantas otras cosas que seguramente nos vamos a encontrar en el recorrido. Buenísimo. Mira, no todos te siguen, no todas las personas saben quién eres tú, lo que vienes haciendo y la carrera profesional. Entonces, para que empecemos este Business Trip por la ciudad de Bogotá, cuéntanos un poquito de Mónica y el camino, recorrido profesional para llegar a la posición actual. Hablemos de eso rápidamente. Bueno, Camilo, pues yo antes que nada soy, como digo yo, una mujer del común y digo una mujer del común porque soy hija, soy madre, soy esposa, con una familia felizmente casada, unos hijos. Y bueno, yo llego, soy economista de profesión, no soy bogotana, soy ocañera. Llego muy pequeña a la ciudad de Bogotá, llego de ocho años aquí a la gran metrópoli, como decíamos, en esa época. Y Bogotá me acoge a tal nivel que hoy me siento también muy bogotana. Y ahí crecí y me desarrollé, hice mi colegio acá en el San Patricio, después estudié economía. Luego de que estudié economía hice un máster en administración, después hice una inmersión en marketing. Me fui a Kellogg's, hice el CEO Management Program. En los últimos años me fui a Harvard también para aprender un poquito de transformación y de liderazgo transformacional. El mundo todos los días con tantas volatilidades y tantas incertidumbres se transforma. Y nosotros como líderes tenemos la obligación de transformarnos. Entonces aprendí muchísimo de eso. Empecé mi carrera, Camilo, en el sector financiero cuando terminé economía. Hice mi MBA y después de que salí el MBA empecé mi carrera en el mundo de consumo masivo. Empecé en un negocio que fue adquirido en un momento determinado por Pármala, aquí en Colombia, que fue Puralac. Ahí trabajé. Tal vez todos se acuerdan de la lechacita en garrafa que todos tomábamos. De acuerdo. Era la competencia en ese momento, era elquería. Y el pomar, eran esas competencias. Y de ahí me voy a trabajar a Productos Alimenticios Margarita, como cabeza de marketing. Y estando muy recién llegada a Productos Alimenticios Margarita, me entero que la compañía la habían vendido. Dios. Y que se la habían vendido a Pépsico. Y yo dije, aquí hay de dos. O tomar la oportunidad que esto me depara, o ver si tomo otra decisión. Y tomé la oportunidad que eso me depara y trabajé con Pépsico 21 años de carrera. Hasta hace poquito. Hasta octubre del año, en octubre del año pasado empecé en mi rol actor en el que estoy. Y realmente hice una carrera en una organización a la que llevo en mi corazón, a la que le doy mucho de lo que soy. Donde tengo un grupo de amigos espectaculares. Y que definitivamente me permitió llegar a ser la CEO para todo el territorio andino. Responsable de los mercados de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Y en algunos momentos con responsabilidades en Venezuela. Yo sé que son muchos y sé que son muchísimos los aprendizajes que has tenido. Pero si tuvieras que resultar en tu ejercicio profesional a hoy, no sé, algo que especialmente tú hagas muy bien. Que marca una diferencia y te permite ser mucho más competitivo en el mercado. ¿Cuál sería? Pues mira, yo creo que lo primero que yo digo y es la primera recomendación que yo le doy a la gente. Es como vivir la vida personal y laboral con propósito. ¿Cierto? Y creo que cuando uno le pone propósito a las cosas y uno tiene propósitos personales y profesionales. Las cosas se hacen mucho más sencillas. Entonces, algo que yo hago muy bien es disfrutar lo que hago. Porque si yo disfruto lo que hago, hay una Mónica al 200, ¿de acuerdo? Y para poder disfrutar lo que yo hago, pues tengo que encontrarle sentido a las cosas e inspiración a las cosas que hago. Y eso lleva a una Mónica con mucha pasión, con mucho compromiso, mucha entrega. Y una Mónica que además, siempre por difíciles que sean las circunstancias, es capaz de llevar a sus equipos con ella. ¿De acuerdo? Creo que si yo tuviera que estar manejando aquí este vehículo, tal vez llevaría a muchos más ayudantes aquí al interior, que son todos los miembros del equipo, ¿de acuerdo? Pero una Mónica también muy focalizada a entregar resultados, a soñar grande y a lograr grandes cosas. Tú hablas mucho en las entrevistas que das, en tus posts y demás, de liderazgo con propósito. ¿Cómo es ese tema? Sí, al final yo creo que la profesión de ser líder es un privilegio, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que ser conscientes que desde lo que hacemos, transformamos. Y transformamos no solamente negocios, Camilo, transformamos vidas. Y cuando yo transformo vidas, tanto de la gente que trabaja conmigo, como de las comunidades donde operamos, ahora que estoy en este negocio del mundo de energía, pues es que dar la posibilidad de que lo que es una estufa, haz de cuenta o de pasar de leña a una estufa de gas, ¿de acuerdo? Pues eso es una transformación en la vida de un individuo grandísima y la posibilidad también que a nuestra gente le vaya bien es transformar vidas. Yo creo que eso es a lo que yo llamo propósito, eso es a lo que a mí me inspira además. Esa es la Mónica, a la 100 o a la 200 de la que te hablo. Y es como entender que en esta función de ser líder, que es un privilegio, el privilegio se da en la medida en que tú puedas transformar vidas y desempeñarte con mucho propósito. En ese tema de liderazgo, en ese tema de transformar, yo tengo una palabra que me encanta y es generar impacto con todo lo que uno hace. De alguna manera generar impacto, pero te quiero preguntar el tema entonces del rol de las mujeres en esos temas de liderazgo, en esos temas directivos. Recientemente salen unas cifras donde dicen, oye, el 18% ya de las juntas en Colombia tienen ya mujeres en cargos y mujeres que hacen parte y que componen esas juntas directivas. Entonces para muchos dicen, oye, muy bien, yo soy de los que digo, es demasiado poquito si tenemos en cuenta que más de la mitad de la población son mujeres. Entonces es un poquito como, oye, 18, pero ven, la mitad son 51. ¿Cómo va eso? ¿Cómo está eso y cómo lo ves tú desde tu rol y desde tu posición? Pues yo vengo además de unos mentores, te diría, que creyeron muchísimo en el liderazgo femenino. Y cuando creen mucho en el liderazgo femenino y tú te encuentras con un mundo donde las posibilidades y el impacto que el liderazgo femenino puede dejar en las organizaciones, incluso en los temas sociales, en los temas de país, pues soy una convencida que es algo en lo que hay que trabajar y por eso yo lo trabajo tan fuerte como muchas de las que se han pasado ya aquí por este programa conjuntamente contigo. Entonces para mí ganar con lo que significa la diversidad y la inclusión es fundamental. Y te quiero decir una cosa, la diversidad no es solamente ese 18 del que tú hablas, la diversidad no es solamente tener una cuota en una compañía, solamente ganamos cuando somos capaces de darle a esas personas que están en esos porcentajes la posibilidad de sobresalir, de que sean oídas, de que crezcan. Nosotros decimos en una organización en la que trabajamos varias, en Women in Connection, que la diferencia entre diversidad e inclusión es que a ti te inviten a la fiesta, inclusión es que te saquen a bailar, ¿de acuerdo? Y esa es la diferencia entre diversidad e inclusión, ¿de acuerdo? Entonces efectivamente sí creo que en los temas de liderazgo femenino, Colombia tiene todavía una tarea en la que tenemos que ahondar más. Entonces fíjate que las universidades, esta mañana estaba en un panel con el CESE, yo les decía las universidades se entregan en muchas carreras un número de mujeres muy grandes, o sea, pero cuando tú entras al mundo laboral no encuentras en todas las organizaciones esa representación. Entonces, ¿qué requerimos y qué creo que es importante? Primero, la sensibilidad de que en el mundo normal se sepa que hay mujeres capaces y facultadas en todas las áreas, que no es que este trabajo es más para mujer que para hombre. Dos, la invitación a las organizaciones a que siempre inviten a que sean evaluados en los procesos que se abren, igual número de hombres que de mujeres, porque si las hay la pregunta es ¿por qué no llegan? O a veces nos dicen es que no ha encontrado y nuestra tarea es mostrarles que sí hay y a eso estamos abocados. Y una vez eso pase, generar al interior de las organizaciones, incluso del gobierno, las flexibilidades necesarias, y creo que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas a ese nivel, para que la mujer se pueda desempeñar con ciertas flexibilidades. Hemos tenido logros importantes, como es la licencia parental ahorita para los hombres, que esto es importante, esperamos que todos los hombres, Camilo, no sé si eres casado o no, pero yo espero que tú tomes tu licencia el día que te corresponda, porque necesitamos balancear cargas, necesitamos mostrar un mundo más equitativo, más flexible, no solamente en las organizaciones, ganamos como país, pero también necesitamos las voces de las mujeres en los espacios más arriba de las organizaciones, las juntas. Tú me hablas del 18%, todavía hay juntas, ese 18, Camilo, es a veces en una junta encuentras una sola mujer sentada en la mesa directiva, y pasar de una a dos, eso es desafiante, o sea, lograr romper la barrera para tener dos es desafiante. ¿Qué estamos haciendo? Mostrar el por qué es importante tener mayor participación femenina en las mesas directivas, las compañías ganan en reputación, o sea, eso es un tema, lo hemos visto con McKinsey, con BCG, con tantas consultoras a nivel global, ganan en reputación, las mujeres somos muy dadas a la economía del cuidado, cuando a ti te entregan un negocio, las productividades en los C-level de las organizaciones se elevan y la rentabilidad se eleva, y somos capaces de entregar resultados, mejores de rentabilidad y resultados sostenibles en el tiempo. Entonces yo creo que esta es una apuesta que vale la pena y que Colombia y el mundo gana más en la medida en que tengamos las representaciones y las posibilidades para que unos y otros nos desempeñemos y para que construyamos juntos. ¿Tú crees que ser mujer tiene una ventaja competitiva? Ah, yo lo digo, ser mujer es la mayor ventaja competitiva que nosotros las mujeres podemos tener, y no tenemos que parecernos a ustedes para poder brillar, ¿ok? Yo creo que en el ser mujer hay muchos, muchos beneficios, la complementariedad es lo que significa la ventaja competitiva, pero las mujeres, como bien dices tú, nos tenemos que creer el cuento, tenemos que soñar en grande, pensar que somos capaces de llegar en grande. Yo nací en una época donde no se hablaban los techos de cristal, ¿de acuerdo? Y yo me pongo a pensar, ¿será que yo rompí techos de cristal en algún momento? Pero como que no me di cuenta. Lo que sí tengo conciencia, Camilo, es que yo a muy temprana edad, tal vez por mi entorno familiar y demás, me creí el cuento. Entonces yo decía, yo puedo llegar a eso, yo quiero llegar a esa cosa, y voy por esa meta. Y me creí el cuento, y no solamente me creí, me preparé, porque también tiene que haber la disciplina para tú decir, yo quiero llegar a eso, pero tener como la conciencia interior de decir, ¿qué me falta? ¿Dónde me tengo que preparar? ¿Qué cosas tengo que hacer? Y mucho feedback, mucho coaching, escuchar a los otros, entender y saber impactar, es parte de lo que me ha permitido estar donde estoy. Total. Mónica, ¿cómo eres tú como jefe? Con la mano al corazón. Sí. Con la mano al corazón, o sea, como jefe es la jefe, entonces vienes del mundo de las finanzas, o sea, todo tiene que cuadrar perfectamente. Porque, ¿cómo eres tú como jefe en la oficina? Brava, exigente, esa líder que acompaña. ¿Y cómo es la Mónica en la casa, con sus hijos y con su esposo, que son dos roles que sí o sí hay que llevar? Yo creo que soy muy similar, o sea, yo no creo que uno sea uno en una vida y otro en otra vida. Quienes me conocen, y creo que eso lo puedo decir claramente, soy una mujer muy exigente, me exijo mucho a mí mismo, y me gusta que si nosotros nos proponemos cosas podamos llegar, pero me gusta co-crear, o sea, no soy una líder que impone, soy una líder que construye, ¿de acuerdo? Y eso me permite ser una líder cercana con las personas, entender las necesidades, entender qué se espera que el equipo de liderazgo haga, o sea, es que detrás de cada empresa, detrás de cada rol, tenemos que entender que tú representas a un montón de gente, que es la voz del líder la que está ahí, y por tanto ese liderazgo cercano es fundamental, una líder que es humana, es muy humana, pero es muy exigente con el resultado, ¿de acuerdo? Y creo que desde ese lado, esa es la definición, y no soy distinta a mi mundo familiar, te quiero decir, he sido exigente con mis hijos, de que les vaya muy bien, de que tengan claridad en lo que ellos quieren, que también se den cuenta que se pueden equivocar, al igual que en el mundo de los negocios, y que si se equivocan, uno está ahí para acompañarlos, ¿de acuerdo? Y para que se arranquen cosas nuevas, y que realmente avancen en sus sueños, porque sí creo que si uno empieza a identificar las cosas que le gustan, lo que le apasiona, pues hace la diferencia entre un desempeño mediano y un altísimo desempeño. ¿Y tu esposo que es médico también? ¿Mismo carácter que tú? Pues yo creo que somos dos mundos, mi marido me ha respetado mucho en mi profesión, y yo lo he respetado mucho a él, Camilo, pero creo que cada uno ha sido muy exitoso, con dos temperamentos completamente distintos, o sea, mi marido es muy tranquilo, yo me, como digo yo, me afano un poco más, ¿de acuerdo? Este, mi marido es tranquilo, la vida me ha enseñado a que uno no puede ser perfecto en todo, yo mucho más joven pensaba que tenía que ser la perfecta mamá, la perfecta hija, la perfecta esposa, el perfecto jefe, y hasta que un día tú te das cuenta que al final tú mismo estás colocándote un nivel de exigencias que nadie está esperando que eso pase de ti, entonces tú dices, ¿sabes qué? Tengo que bajarle un poquito a esta frecuencia, y empezar a aceptar algunas cosas para tú poderte sentir mucho más cómodo, y buscar un balance, que al final es lo que también le permite a uno seguir avanzando y estar mucho más balanceado en lo que uno hace. Total. A tu hija. Sí. Si hoy tú tienes el chance y te dicen, solamente le puedes dar un consejo, ¿qué le dices? Yo creo que el consejo más importante para mi hija es que aprenda de las flexibilidades de las que yo tuve que aprender mucho más adelante, o sea, mis hijos estudiaron en colegio alemán, y el colegio alemán yo creo que también les enseña, tiene mucho rigor, tiene mucha exigencia, pero también las posibilidades de ser más flexibles, a veces no están en el ADN, y es parte de lo que le diría, pero que además siga brillando, Laura ha brillado desde el día uno, es demasiado inteligente, le ha ido súper bien, y tiene el carisma para ser esa médica, esa profesional en oftalmología, que fue el área donde ella decidió avanzar, para seguir iluminando ojos, iluminando vidas, y permitiendo ver un futuro cada día mejor. Qué bonito eso, qué bonito eso. Oye, alguien que tienes y que llevas en tu corazón, decía que para llegar alto hay que tener muy buenas bases. Sí, mi padre. Tu padre. Mi padre. ¿Cómo es eso? Mi padre, arquitecto de profesión, ya no vive, pero yo creo que crecí en un hogar donde mi padre siempre nos inculcó, Camilo, la necesidad y la importancia, y yo cada día lo veo más, de tener unos valores y una ética inquebrantable, y creo que eso es lo que me ha permitido a mí poder avanzar, ser ese ser humano, que sus principios y valores son inquebrantables, no importa el sector en el que llegue, no importa los momentos en los que está, y ser esa persona cercana. Como tal vez lo leíste por ahí, porque yo lo digo mucho, mi padre nos decía, ah, me llevaba muy chiquita a visitar sus obras, a ver edificios aquí en Bogotá, que así yo le decía, y este en esa época se están haciendo edificios, yo decía, y este por qué lo hiciste más alto, me decía, porque es que tiene que tener bases más sólidas, y aquí en este terreno no podíamos hacer bases tan sólidas, como en la vida, hija, si en la vida uno tiene bases sólidas, uno puede elevarse hasta donde más pueda, y esa es la labor del padre, darles bases sólidas a ustedes, y eso hago yo con mis hijos, con Juan Pablo también, no me preguntaste por Juan Pablo, de quien también me siento muy orgullosa, porque es un hombre con unos sentimientos, con una capacidad de relacionamiento, está disfrutando mucho de lo que hace, y tiene sueños muy grandes también, para avanzar en su carrera, quiere hacer cine, después de que termine la administración, hacer su dirección de cine, que hacemos cine juntos, que hacemos cine juntos, que venimos haciendo cosas muy chéveres, buenísimo, entonces está, pues está Benko muy feliz, y qué mejor para uno que ver los hijos felices. Oye, para que finalicemos, que este recorrido está delicioso, pero las buenas conversaciones siempre, nunca duran lo que uno quiere, en pandemia, no te voy a preguntar de pandemia, de qué hicieron en el COVID, de cómo se cuidó la caja, nada, ¿compraste algo tú, como tú, como Mónica, que tú digas, oye, si no hubiéramos tenido pandemia, nunca hubiera comprado esto, algún gatito, alguna cosita? Pues yo creo que si algo disfruté en la pandemia, es que recuperé mi hogar, ¿y a qué me refiero? A que volví al hogar, ¿sí me entiendes? Y sí, y definitivamente nos trasladamos de apartamento, a un nuevo apartamento, y ha sido un sueño muy lindo, en el que todos estamos contribuyendo, para disfrutarnos este espacio tan maravilloso, que hemos logrado en la pandemia, en la vida diaria. Magnífico, magnífico, pues te quiero agradecer muchísimo, disfruté como, me soñaba siguiendo esta entrevista, la verdad, quería estar contigo, hablando, inspirándonos, inspirándome, inspirando a los demás contigo, con tus palabras, con seguridad, esto hay que hacerle, una segunda, un segundo episodio, estamos listos, porque está muy chévere, te quiero dar las gracias, por estar a bordo de este, nuestro BMW, en Business Trip, por acompañarnos, por inspirarnos, y por seguir apostándole, y creyendo, en que se puedan hacer, cosas muy importantes en Colombia. Camilo, a ti muchísimas gracias, un gusto haber disfrutado, este Business Trip, y estoy dispuesta, a que hagamos muchísimos más, muchas gracias. Ahí está, ahí está, Business Trip, en BMW y la T. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte, así, y la pantalla no está buena. Y eso, y en persona, así que te puedo agarrar. Oye, y a propósito, que estás muy bien de coche, sinar. S und customista, S y ajón. Si. Al convertir. Si. Fui. 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 Gracias.